El procedimiento se realizó a un sujeto que posee antecedentes policiales por decomisos de drogas. La policía de fronteras le incautó una pistola, pues la llevaba en un carro en el que las autoridades también encontraron marihuana y licor. El cumplimiento tuvo lugar durante una revisión efectuada en el puesto de kilómetro 35 en Guaycará de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país. El sujeto, quien es de apellido Alfaro, viajaba en un carro que iba de la frontera sur hacia el Valle Central. Tras realizar la inspección del automotor, los oficiales encontraron una pistola calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores y 34 municiones de igual calibre. Luego de revisar el auto más detalladamente, las autoridades descubrieron 2.7 gramos de marihuana, así como 26 litros de licor variado de contrabando. El licor fue decomisado por la policía de control fiscal, pues los ocupantes del vehículo no portaban ninguna factura que demostrara el debido pago de impuestos tras adquirirlo en Panamá. En cuanto a la droga, esta fue decomisada por los oficiales fronterizos, quienes también realizaron la incautación del arma, las municiones y un carnet de portación de armas de fuego. Lo anterior, con base en las diversas directrices giradas por el Ministerio de Seguridad Pública, con respecto a la portación de armas junto con drogas de uso no autorizado y licor. Cabe indicar que esta persona también cuenta con antecedentes policiales por decomisos de drogas. Es por esto que el caso será remitido al departamento correspondiente del Ministerio de Seguridad a fin de que se proceda a analizar si esta persona cuenta con los requisitos para portar armas.